hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que os voy a explicar cómo entrar al mapa de entrenamiento de la fsl de farming simulator 2019 como he visto que había gente interesada pues he decidido hacer un tutorial y nada os lo voy a explicar lo primero que tenemos que hacer es entrar en esta web fsl.gianz-software.com entramos aquí que es la página oficial de la liga vamos a cuenta y tenemos que registrarnos vale yo ya bueno yo estoy registrado ya pero aquí le damos a create new account y rellenamos todo esto sí que es verdad que nos pide nombre de equipo la variación del nombre nos pide teléfono móvil los pies la verdad que nos tiene muchos datos pero bueno yo lo he hecho y no ha pasado nada entonces una vez estáis registrado pues bueno entráis vale y nos sale pues esta pantalla que es un poco la pantalla principal en la que salen pues los datos que nosotros habremos rellenado antes vale aquí podemos poner un logo de equipo podemos podemos poner un banner del equipo pero ya de cara a entrar en la liga no entonces aquí se rellenan los miembros de del equipo no puedes incluir hasta una foto los miembros el nick nombre todo bueno datos no como son tres jugadores por equipo pues te piden hasta 33 jugadores vale guardamos los cambios una vez lo hayamos rellenado y nos vamos a esta página donde pone cliente del torneo vale por no me incluyendo entonces nos sale esta página con aquí 33 keys que son para los jugadores de tu equipo entonces cogemos una de ellas la copiamos aquí con este botón que ya la copia directamente aquí ponemos nuestro nombre que ya no ya nos saldrá seguramente habiendo rellenado la página anterior entonces copiamos aquí venimos aquí donde pone descargar la última versión del cliente se nos abre otra ventana en la que tenemos que ponernos está aquí vale la ponemos y le damos a descargar y nos sale pues para elegir el cliente de windows o para mac pues bueno como estamos en windows le damos a windows y descargamos el archivo yo no voy a descargar porque ya lo tengo aquí vale entonces que hacemos ejecutamos el archivo y él pues copia unos contenidos que no sé realmente cuáles son sí que es verdad que no sé si antes previamente tendríamos que instalar en el mismo farming directamente desde allí el mapa porque creo que desde allí también se puede instalar vale pero yo lo he hecho así y me ha funcionado me dice instalación completada pues nada aceptar y entonces abrimos farming en principio ya tendremos el cliente para poder entrar al mapa bien pues en la pantalla principal vais a mods no me acuerdo ahora cuál era creo que esté aquí veis que pone el farming simulator link dlc el dlc es gratuito le dais a instalar a vosotros saldrá instalar menos a la actualizar y lo instaláis y luego le aplicáis el que nos hemos descargado si no os funciona la primera con el otro vale bien pues una vez aquí vamos a multijugador unirse a partida y bueno seleccionamos la región yo elijo internacional que es donde más hay y como veis todos estos tienen instalado en el son servidores dedicados y tienen el mapa de arena vale como veis algunos tienen contraseña y otros no intentan entrar en estos permiso de acceso denegado porque supongo que es de los de los de y al software y no puede entrar todo el mundo pero en este que se llama fsl intenta entrar y entre teniendo el mod del torneo instalado ya debemos poder entrar sí que es verdad que el mapa no va a funcionar en condiciones si no tenemos si no somos seis jugadores pero como es para entrenar lo podemos en activar manualmente salen varias opciones vale que yo las dejo como están guardar y es importante que si somos los primeros entrar pues nos unamos a un equipo como capitales vale porque eso nos va a dar un poco de bueno de poderes para poder hacer comandos y esto para empezar la partida porque como veis como no entra nadie más aquí lo he estado esperando a que entrar a gente pero bueno no entra nadie porque este servidor no sé de quién es la verdad que sólo lo he hecho para probar y bueno no no es que vaya a entrar hay que tener un servidor dedicado con el mapa ese instalado vale como no se unirá y más pues bueno pulsando la tecla control te inicia el solo la partida como veis entonces empieza una fase de baneo en la que bueno podemos banear máquinas para que el equipo contrario no no las coja no a ver no sé deciros por ejemplo este porque no sé muy bien las estadísticas de cada de cada máquina y eso ahora en teoría simula que en el otro equipo si hubiese alguien pues bueno banearía también como ya no hay nadie más cada jugador tiene un baneo disponible como no hay nadie más pues bueno es automático también me deja elegir pues bueno por cada baneo me parece que se pierden puntos si se pierde un punto de bueno de aquí de estos esto en realidad no sé lo que significa pero bueno supongo que sea elegir como un potenciador o algo bueno elegimos este las reglas del torneo están en pdf están en la misma web de la liga creo que se pueden descargar y aquí pues si os digo la verdad no sé que hay que elegir pero bueno elegimos esto nos han quitado un punto por cada baneo y selección que hayamos hecho así que ya empezaremos con desventaja pero bueno que sólo es para probar el vídeo y ahora pues ya carga el mapa y empezará la partida así que resumiendo sólo hay que tener un servidor dedicado con el mapa instalado y que salga en la lista de que consigamos que salga en la lista de multiplayer y y a partir de ahí pues entrar como veis es el mapa del torneo ahora empezará la partida y ya está y ya podremos jugar y hasta aquí el tutorial ahora sería cuestión de encontrar más amigos con los que jugar y entrar juntos al servidor y nada a echarse unas risas y a competir en farming para los que dicen que farming es aburrido pues que pruebe en este modo muchas gracias si os ha gustado el vídeo suscribiros dale a like y nada nos vemos en los próximos vídeos que haga si os interesa cómo entrar en la farming simulator link hasta otra hasta otra también nos vemos en los próximos vídeos